qué tal amigos un saludo a todos los que están mirando este vídeo hoy este pues quiero mostrarles este cómo es como yo conecto una cabina sencilla para todos los amigos que quieren este iniciar a hacerse una cabinita casera o por qué no para empezar a trabajar en las fiestas el motivo por este vídeo es porque muchos de mis amigos me han preguntado que cómo es que pueden hacerle y que necesitan que ocupan para un equipo de sonido de dj pequeño no muy caro así este que por eso es que estoy haciendo este vídeo bueno para empezar este ocupamos una mezcladora nosotros aquí tenemos esta denon dn x 5000 tiene todo lo que nosotros ocupamos por ejemplo tiene dos micrófonos dos micrófonos este un micrófono un main y un auxiliar tiene salidas para grabar el audio en vivo y pues pienso que cuenta con con todo lo suficiente que un dj o sonidero ocupa por el otro lado tenemos el procesador el estudio s100 si ustedes tienen otro que les guste todos hacen lo mismo nosotros en esta ocasión tenemos el estudio s100 también vamos a ocupar esta tarjeta de audio es muy importante esta tarjeta de audio también puede ser otra diferente no tiene que ser esta nosotros porque usamos el cerato scratch life que esta caja nos ayuda a estar este al nivel tap entonces lo más importante es la tarjeta de audio la mezcladora el procesador tiene que ser el que ustedes les guste y también contamos con el lennon dnhc 4500 es un controlador midi para manipular el software de cerato más adelantito lo van a ver ese solo para manipular el audio para buscar las canciones para poner los spots y todo eso bueno pues a continuación vamos a ver cómo es que se instala esta cabina le vamos a dar vuelta por aquí rápidamente las conexiones del procesador una entrada al micrófono sería este este es el que estoy usando lo tengo conectado acá salida y entrada y los controles están del otro lado de la mezcladora para que ustedes lo puedan controlar este estudio si en nosotros lo modificamos le pusimos el contacto en la conexión edison porque traen este eliminador que se conecta aquí que es de 9 voltios pero es muy estorboso entonces a mí me gusta más este tipo de cable igual que en la mixer lo hemos modificado no queremos tanto cable y aquí viene lo más importante que es esta tarjeta aquí nos va a mandar el audio a la mixer a la mixer sería el plato 1 lo vamos a conectar el plato 1 y el plato número 2 ya lo tenemos conectado y ya está es un auxiliar que vamos a conectar de la mezcladora para poder grabar la música que estamos trabajando en vivo y después compartirlo con nuestros amigos con lo que lo quieran escuchar esta mezcladora tiene salida para grabar así es que desde ahí aprovechamos para grabar nuestra música que estamos trabajando en vivo yo uso estas pegatinas para para sujetarlas para que no esté un tiradero por ejemplo aquí este lo uso para conectar la tarjeta que es ésta para conectar la memoria y para conectar el midi que es el controlador que nos sirve para manipular el programa así es de que también le colocamos pegatinas para que no ocupe tanto espacio ahí está ya como les dije el usb es para para la tarjeta ahí ya los tengo conectados ya no más hay que conectarlo aquí así este es para el disco duro y lo tenemos y este es para el midi controller así es amigos aquí ya lo tenemos conectado todo así es de que vamos a darle vuelta para que miren cómo ha quedado aquí ya lo tenemos amigos de frente como les dije estamos este utilizando lo que es este la denon dn x5000 el denon dn hc 4500 solo para manipular el software y tenemos el estudio digitech es ese 100 también lo estamos trabajando en esta ocasión voy a mostrarles ahora cómo es que funciona ahí está la imagen de mi software que vamos a estar controlando con con este control denon así es de que amigos este de verdad yo les recomiendo esto no le pide nada a cualquier a cualquier controlador pioneer pioneer de esos carísimos este con este equipo es suficiente y es hace todo lo que puede hacer cualquier controlador carísimo les voy a poner algo de la música con este controlador puedes controlar puedes buscar la música vamos a poner por ejemplo ahí se carga la canción y le damos play así de fácil amigos ya lo tenemos este controlador es sólo para manipular el software este software de cerato el audio el audio sale de la tarjeta que les dije por eso es que da un excelente audio también puedes cargar los spots aquí ya los tengo cargados tengo tres de este lado y tres de este lado esta mezcladora está muy bien amigos esta mezcladora está muy bien amigos esta mezcladora está muy bien sencilla pero de bastante calidad cargamos los spots también no 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 a lo mejor vas a pensar y vas a decir no pues este yo quiero trabajar con vídeos esto también te sirve para trabajar con vídeos con pantallas led y todo eso nosotros lo trabajamos así también claro que si, esto también funciona con videos vamos a poner un video para que miren para que miren la banda como es que funciona también con video ahí ya lo tenemos con video ahí tenemos ya para trabajar con video ahí lo que se está mirando aquí en el software que yo les puse aquí para que lo miren aquí está pasando el video que estamos trabajando así es que amigos no necesitan bastante equipo de verdad yo veo bastantes sonidos que cargan hasta bueno que cargan bastante equipo y en realidad no se ocupa todo eso un simple procesador una mezcladora una tarjeta de audio y eso es todo puedes competir con el sonido que se te para enfrente así es amigos eso es todo por ahí los que tengan preguntas déjenlo en los comentarios y nosotros les vamos a hacer otro video amigos dejen sus comentarios y suscribanse si les gustó el video si quieren saber de pantallas LED de power distros para conectar equipos grandes o cualquier cosa déjenmelo en los comentarios nosotros trabajamos todo eso nosotros trabajamos todo eso esas cosas este es el software que que controla este este aparato lo manipula le puede dar pitch puede hacer todo todo lo que quiera es un buen equipo le recomiendo de verdad saludos a todos cuídense y por ahí suscríbanse a nuestro canal vamos a estar haciendo más videos como este gracias Gracias.